Música Todos los días, bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el cañón y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te cura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Bien amigos, comenzamos hoy el programa de Derrabona Con un evento importantísimo Estamos con Fabián, subdirector del CEF Que hoy debe estar ancho, ancho como una goma de camión ¿Cómo andás? Hola Oscar, bueno, buen día Como siempre Derrabona presente, temprano Organizado, felicitaciones por eso Y un día de fiesta, Oscar, es un día de fiesta Para nosotros cumplir el sueño de inaugurar este gimnasio Con el nombre que va a llevar De Pablito Brienza Es todo un orgullo, es todo un sentimiento Ah, mira, no sabía Es todo un orgullo, es todo un sentimiento Y todo un proceso de etapas Los que tenemos varios años en esta institución Vimos este lugar con un piso de carbonilla Luego el profesor y director Vichy Lescano Lo transformó en un excelente playón de piso de mosaico Luego el profesor Julio Cámpora Instaló las cabreadas Y ahora esta gestión de Juan Yustarros Toma la decisión final y política De cerrarlo y de transformarlo en un verdadero Lo bueno de esto es que la gente toda fue Como haciendo, sea quien sea Y sea el que esté en el proceso Es decir, dejaban cosas para que las siga el que venía Y ese creo que eso es el trabajo mancomunado De continuar proyectos De avanzar por un objetivo en común Que es que los chicos y niños jóvenes y adultos Disfruten de un mejor espacio para movimiento Para realizar actividad física Y vamos todos en ese camino Yo digo, lo más importante son las instituciones Las personas van pasando Pero las instituciones son lo más importante Espérame que le voy a ordenar un cachito Corrute para allá la cámara Eso, porque si no vamos a salir negros como un carbón Bueno, ya debes estar pensando Que vas a hacer ahí adentro Porque debes estar hermoso Sí, sí A nosotros, por ejemplo Como institución de CEF Nos va a dar un abanico de posibilidades Porque al tener que contar con más espacio Vamos a desarrollar todas las propuestas de handball Todo lo que sería Lo que viene todo lo del fútbol También viene como gran demanda De la comunidad el fútbol femenino Que también se pone a abrir Esas posibilidades de propuestas pedagógicas Podemos trasladar toda la parte aeróbica Tenemos montones de mujeres Practicando gimnasia aeróbica Y es un espacio mucho más amplio Y más cómodo para desarrollarla El hockey de los más pequeñitos Como escuelita de hockey Se puede desarrollar ahí adentro también O sea que nos abre a nosotros Un montón de posibilidades Para que los chicos disfruten De la práctica de la actividad física Bien, y veo que Tienen todas las normas de seguridad Sí, en eso Destacamos que hubo un buen trabajo articulado Con momentos de encuentros De intercambios de opiniones Que estuvo muy bueno Conjuntamente con los arquitectos Y se fue fortaleciendo la idea De que sea un verdadero gimnasio Con seis portones de salida Con buenas agregaciones Por las épocas Cuando venga el calorcito En octubre, noviembre Que tenga buena agregación El tema de la iluminación Cómo se culmina Con un buen piso deportivo Que amortigua y protege Las articulaciones Para nosotros Desde que tenemos Mucha mirada Desde lo pedagógico Desde la formación del niño Desde su salud Es muy importante Que realmente Se haya transformado En este espacio En un verdadero gimnasio Y por eso El tema del compromiso Empezar a disfrutarlo Bien ¿Se puede decir Que la obra Para el deporte Es más grande Que se ha hecho En la ciudad de Mercedes? Yo creo que sí Yo creo que sí La obra por lo menos Del lugar espacio cerrado Es la obra más grande Y más importante Que tiene Con estas dimensiones ¿No es cierto? Con estas dimensiones De un gimnasio Con un costo interesante Los 40 metros Por los 26 metros De ancho 40 de largo Entonces con esas dimensiones Creo que es la obra Más importante De la ciudad de Mercedes Bueno, igual Te quedó un lugarcito Acá para hacer Un buen picnic Y algo al aire libre Sí, este es un espacio Un espacio verde Que es bueno Que nos quede Un buen pulmón También tenemos La proyección De generar Dos cuerpos de vestuario El día de mañana Si uno sí quiere Soñar y avanzar Estos gimnasios Se pueden dividir En tres sectores Se pueden hacer Tres clases En forma simultánea Bueno, hay muchas posibilidades Que se abren Para que se pueda disfrutar Los niños jóvenes Y toda la familia A venir a modarse Bueno, veo que vos Tu esposo Son eternos laburadores Para la ciudad de Mercedes Cada uno en su sector Pero he tenido la suerte De poder entrevistarla En algún programa de radio Habló muy bien de vos Te digo que sí La verdad que habló muy bien Y bueno Esperemos que puedan Seguir adelante Y trabajando En todo lo que le gusta Sí, la negra Es de fierro Es una gran compañera Y bueno Y esto está bueno De nosotros Cada uno De su formación En su profesión Acompañarnos Para que Cada día La ciudad siempre Este un poquito más linda Y aportar nuestro granito de arena ¿Cuántos años Hace que estás Acá En esta situación Digamos? En el CEF En el CEF Ya estamos pasando Bueno, 32 años De profesor de educación física Y 20 Te recibías cuando yo llegué a Mercedes Y claro Y 22 Como profesor de CEF Un ratito Sí, lindo Lindo Una casa que Nos da la posibilidad De, yo siempre digo De crecer profesionalmente Los profesores de CEF No tenemos techo Podemos generar Las propuestas educativas Ver las demandas De la comunidad Como se generó El parkour Se genera el fuxal Y como así Se arrancó otra propuesta Y así van evolucionando Y lo lindo Que no tenemos techo Y nos deja crecer profesionalmente Bueno, ¿cómo es Todas las actividades En general Deportivas de la ciudad? No, no Yo como Digamos Docente Relacional de educación física Lo veo muy bien A Mercedes Sobre todo En el tema De infraestructura Había que hacer Un gran cambio En el tema De infraestructura Porque eso Dignifica Los espacios Deportivos Dignifican Y a partir De que esos espacios Están mejor La gente se acerca Los niños se acercan Los adultos se acercan Y empiezan a moverse Entonces La veo muy bien La veo muy bien Bueno, muchísimas gracias Y hay que laburar Bueno, gracias a ustedes Como siempre de Rabona Porque Como digo Están en todos los eventos Y eso es un compromiso importante Bien, ahora sí Estamos con Lorena Leiva Que es la directora Del CES 40 Y que me imagino Hoy Tanto como El resto de la gente Que se dedica al deporte En la ciudad O que Atiende el deporte En la ciudad Debe estar Muy, pero muy contenta ¿No? Sí, la verdad Que estamos Muy, muy contentos Más que felices Porque bueno Se cumple un sueño Como lo decían Las publicidades Un sueño Que viene de años Con la construcción De este gimnasio No solo para los chicos Que vienen al CES Que son más de 2.000 2.000 ¿Pero vienen acá? Más de 2.000 Sí 2.120 Vienen ahora Este Bueno No solamente Para los chicos Que vienen Sino también Para la gente De la comunidad Mercedina Porque bueno La dirección De deportes También Hace eventos Y demás Donde participan Acá puede venir Cualquiera Y es todo gratuito Sí Es todo gratuito Nosotros tenemos Una cooperadora Que es voluntaria Nosotros ponemos Un valor Porque nos obliga Nos ve al sistema A poner un valor Para las planillas Pero en realidad El que no puede Abonar Esa cooperadora Que es anual Puede abonar Menos O nada No es Como una escuela Estatal Es un edificio Si bien el edificio Es municipal Nosotros Toda la La planta Orgánica Funcional Depende de la Dirección General De Cultura Y Educación Así que es Un organismo Del Estado Bien ¿Cuántas disciplinas? Porque con 2.120 Chicos Debe haber Unas cuantas disciplinas ¿No? Y algunos grandes También ¿No? Sí La matrícula Va Desde los Cuatro años Hasta adultos mayores Pasando por Atletismo Humboldt Hockey Sesto Basket Volley Tenemos Newcol Parkour Gimnasia Artística ¿Qué es el parkour? Parkour Es una disciplina Callejera Que no sé Si ustedes Habrán visto Los chicos En la Plaza San Martín En el atrio Que están siempre Dando vueltas Haciendo piruetas Bueno En realidad Arranca como Una disciplina Callejera Nosotros En su momento No hay buena idea Sacarlo de la calle ¿No? En su momento Sí Fue una iniciativa De los directores Anteriores Estaba Vichy Lescano Me acuerdo Como director Y bueno De darle el espacio A esos chicos Y bueno Acá se les van enseñando Algunas técnicas Acá no hay profesores De parkour Ni tenemos Los elementos Porque los elementos Son techos Escaleras Y aparte Y aparte por la seguridad Pero bueno Si se les da Como la La técnica básica Para que empiecen A hacer las piruetas Y demás Y bueno Es orientado A la gimnasia deportiva Bueno Vamos al tema Que nos trae hoy Por acá Porque estábamos hablando De lo que tenemos Y donde estamos ahora En lo nuevo ¿Qué vamos a hacer? Porque hay para hacer Muchas cosas Y en lo nuevo Nosotros en el playón Cuando era playón Que todavía no estaba El gimnasio Trabajábamos con handball Con sexto ball Con fútbol Con hockey Cuando hay un grupo De hockey Que trabajan En el Martín Rodríguez Y hay otro que trabaja Acá En ese espacio Así que bueno Todas esas disciplinas Que ahora estamos Medios amontonados Acá en el gimnasio Gimnasio este Vamos a ir a trabajar allá Gimnasia rítmica EFA Aeróbica Aeróbica Para claro Gimnasia para adultos Sí, sí Todas esas disciplinas Que se están trabajando Ahora Que estamos No sé si ustedes vieron Hay una lona Que dividimos el gimnasio Bueno Vamos a distribuirlas En los dos espacios Ahora Bueno El gimnasio no Que lo estuvimos recorriendo Sacamos algunas fotos Vacío Está hermoso Una iluminación Extraordinaria Mucha seguridad Tiene Porque tiene dos o tres Tres puertas Para hacer salidas Pero se pueden hacer Varias cosas a la vez Sí, sí Se pueden hacer muchas cosas a la vez Porque entran casi Tres canchas Tres canchas de volei Entran Dos de handball También Se puede dividir en tres Y se pueden dar tres clases Al mismo tiempo Al mismo tiempo Así que sí Lógicamente con semejante Estadio Podemos decirle Se va a poder traer gente De algún nivel superior O nacional O provincial O algo Viste siempre Algún renombre que viene Sí, sí, sí Eso bueno Ahí está La dirección de deportes Ahora creo que vamos a ver Si por ahí para el 20 de julio Todavía no está confirmado Van a venir un equipo de handball De la universidad ¿Empezamos? Ya empezamos Sí, sí, sí Esta noche La inauguración que hace Desde la dirección de deportes Es con jugadores De renombre De Mercedes Bueno Jugadores que Viene Matías Silvestre Y bueno Y con él vienen Una serie de jugadores También Conocidos Así que bueno Ya hoy arranca también El Este Todo el evento La última Esperaba ser vos La directora Para cuando se inaugure Semejante obra La más grande En deporte de Mercedes No, la verdad que no La verdad que no Y como Como dije Y lo digo Esto es Un sueño Que arranca Desde hace muchos años atrás Que nos fueron contagiando A los que fuimos llegando Y nada Hoy a mí me toca Estar en la inauguración Pero Pero también Este Sé y soy consciente De que esto No es un trabajo De uno O de los que estamos ahora Sino que es un trabajo Que se viene Trabajito de hormiga Que viene Este Año a año Este Armándose Y proyectándose Así que No, la verdad que no Que no esperaba ser la directora Quedás en la historia Eh, bueno Sí, sí Pero bueno Muy contenta Gracias por la nota Bueno, muchas gracias a ustedes Por estar Felicitaciones Muchas gracias Seguimos en derraba Bien, bueno Empezamos esta ronda de notas Ya estuvimos con los directores Del CEF Y en este momento Estamos con uno de los profesores Que se dedica Él me va a contar Todo lo que hace ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Cristian Fregoci Cristian Fregoci, exactamente Sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo Sigo siendo el mismo No cambiamos manos Y, viste La vida es así Además Este rostro, viste No, los que somos facheros En todo lado No, no, no Encontrar Distingue Se distingue Se distingue La facha se distingue siempre Bueno Eh, ¿contento? Contento, contento Que haya el gimnasio Contento con esta inauguración Por fin tenemos Una obra muy linda De un alto nivel Para nosotros es importante Porque nos mejora La calidad del trabajo Este Y los chicos disfrutan De una De un lugar De un espacio De primera calidad Eso es lo más lindo de todo Se pueden hacer muchas cosas La veo Y ahora sí Este Hay varias propuestas El futsal es una Este Las canchas de De handball Quedó Con un piso Increíble Que eso es para trabajar Este Que hay veces Uno no lo tiene en cuenta Pero bueno Lleva un momento Este Cuando empezaba a trabajar Con un piso de esa calidad Hace que Que no haya lesiones Que Que los chicos jueguen Y disfruten De un buen espacio Este Bueno Y también En Si bien yo Bueno Con hockey Estamos Con el municipio Solamente hockey Y vos Yo estoy en hockey Nada más En el CEF No, no Yo doy fútbol también ¿Doy fútbol también? La escuelita de fútbol La tengo acá Que de hecho Hoy a la tarde Después de la demostración Que van a hacer Los de futsal Y va a haber Un torneito De escuelita de fútbol Yo traigo Los nenes míos también Ah, muy bien Muy bien O sea que Tienen tiempo completo Sí, sí, sí Tengo todas mis horas Dedicadas al CEF Casi todas Casi todas Bueno Buen futuro con esto Y con esto sí Ahora Yo tengo una propuesta De hockey masculino Que es Que no hay en Mercedes No, no Estoy con Con escuelita Y formando a esos chicos Había un grupo de varones Que jugaban Pero bueno Ahora con estos nenes Apunto a que el hockey masculino También crezca Que Y lo estoy enfocando acá En el hockey pista Que se llama Que es el hockey Que se hace adentro O hockey indoor Que se hace adentro De los gimnasios Este piso Bueno Ahora el 19 de julio Voy a hacer un torneo Para De hockey pista Para Para motivar a las chicas De los clubes De acá de Mercedes Va a venir Un equipo de Luján Y un equipo de Navarro Este Que están invitados Que son de la liga Que son del INEP Y Bueno Vamos a hacer Una jornada nocturna En el gimnasio En este Que se juega Cinco contra cinco Es un formato distinto Al que jugamos Que es de siete Y Aprovechando el gimnasio ¿No? Y dándole La inauguración Que Que Con deportes Estábamos queriendo Aprovecharlo a fondo Lo queremos aprovechar a fondo Disfrutarlo Este Y bueno Son actividades Que se usan mucho Y que acá no están impuestas Y que Bueno Con este gimnasio Lo atractivo del gimnasio Queremos que haga Que 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 se Que se Enganche la actividad Que mejore la actividad Que jueguen Que lo disfruten Este Tengo Tengo Viste He hablado con gente Que hace Hockey pista Y Y Dicen que es muy divertido Que es Que Que es más atractivo Que en el pasto Así que Bueno Quiero impulsarlo Quiero que se Enganche Invitar a todos los varones A todos los Los chicos Que Cualquiera puede venir Es gratuito Obvio El CEF Es una actividad gratuita Nosotros se cobra Una cooperadora El CEF Cobra una cooperadora Anual Pero la inscripción Al CEF Siempre fuimos Una escuela pública Nosotros somos una escuela pública De que edad Hasta que edad Puede venir Para engancharse En el hockey Desde los 8 años Para arriba O sea que Bien Porque depende De la demanda Que vayamos teniendo Tengo nenes de 12 años Y de 11 Y si hay alguno más Que se quiere enganchar Los invito siempre Es para probar Un juego distinto Una actividad distinta Y como es indoor Se puede jugar En cualquier momento Muchísimas gracias No de nada Uno de los profesores Pero vení Seguime Seguime un cachito Que no te dé el sol de frente Seguime un cachito Que acá tengo No sé Atrás de los lentes Esto hay alguien ¿Cómo le va Celeste? Usted se llama como mi hija No me olvido más Tenía razón Celera Tenía razón Mirá que está la tele Mirá que está la tele Estuvimos con un señor Que es el vicedirector De acá Lo conozco Las cosas que dijo De usted No sabe las cosas Que dijo Eugenio Ah bien Bien Y la dire también La regente también La secretaria también Un equipazo tiene el CEF Sí ¿No? Un equipazo Sí un equipazo ¿Con esto? No y este segundo gimnasio Está muy bueno Muy necesario Muy moderno Sí Y muy también requerido Por la comunidad del CEF ¿Viste? Porque lo importante Es darle una respuesta A tantas Este Y tantos vecinos Que pasan Y que han pasado Por el CEF Me decían que hay 2.120 pibes Que vienen Sí, sí, sí Entre pibes Y mayores Y mayores Y bueno Tenemos los mayores jóvenes Y sí Hay un montón De gente Que pasa habitualmente Que ha pasado Que está por pasar Las puertas del CEF Siempre están abiertas Así que Hay de todo para hacer Y sobre todo Hoy también el nombre ¿No? Que va a tener el gimnasio Que es como Del corazón ¿Visten? Quienes hemos hecho Campamentos con Pablo Este Sabemos que es un Que es un espacio merecido Lindo Cálido Necesario Contenta Sí, contenta Melancólica Por un tiempo compartido Y con la expectativa De todo lo que viene Que va a ser Lo que soñó Pablo Siempre Y lo que también sueña En este equipo directivo Según nos contaron Pila de cosas Sí, sí, sí Por eso Estos espacios Son siempre Para que estén llenos De vida De vida Eso es lo importante A todos le digo lo mismo La obra deportiva Más importante de la ciudad Sí, sí Sí, porque además También con lo que tiene Que tener como concepto ¿No? De fondo El encuentro El encuentro con el otro El movimiento La salud La alegría Y también El compromiso Y el amor ¿Viste? Porque cuando se encuentran Personas Siempre hay una relación Así afectiva Muchos A nosotros A mí me ha pasado El deporte me ha dado Mis mejores amigas Que todavía seguimos siendo Amigas con el tiempo Hay gente que inclusive Se ha conocido acá Exacto Entonces bueno Estos lugares Tienen que ver con eso Con la salud Linda de una población Muchas gracias Celeste Burone Concejal de nuestra ciudad Seguimos en Derrabana En calle 30 Casi esquina 37 Ya está Dietética y herboristería Vida Silvestre Contamos con productos Para celíacos Diabéticos Veganos Con muy buenos precios Y cantidad Además Especias Frutas secas Suplementos dietarios Y muchísimo más Vida Silvestre Alimentos Para la salud Un camino A lo natural Vida Silvestre Visitanos Calle 30 Casi esquina 37 Atención deportistas No se lo pueden perder Mercedes Deportes En la esquina de 18 y 23 Tiene todo lo que necesitas Indumentaria para toda la familia Calzado deportivo Con las mejores marcas Y modelos Accesorios para todas las disciplinas Y mucho más Vení Tenemos todas las tarjetas De crédito Y débito Además Créditos personales En 6 cuotas fijas Mercedes Deporte Con la mejor atención Te invita a visitarnos En calle 23 Esquina 18 Cumpleaños Bodas Reuniones Eventos en general Ambientamos con un exclusivo diseño Ideal para tu fiesta Vamos donde quieras Ahora con una nueva propuesta Salón propio Perfectamente acondicionado Vení Y conocenos La felicidad Está en Tu sueño cumplido Circhi Negocios inmobiliarios Casas Campos Departamentos Loteos Y toda la responsabilidad Y seriedad De Jonathan Circh Martillero público Y corredor inmobiliario Consulta por viviendas nuevas Tazamos tu propiedad Estamos en la medida 2 3.310 O llamanos Al 02324 435 531 Circh Negocios inmobiliarios Quantum Quantum En calle 14 En calle 1431 En calle 1431 Podrás reparar computadoras, celulares, consolas de juego, tablet y mucho más También tenemos accesorios como fundas, también tenemos accesorios como fundas y brindados Quantum La solución tecnológica al alcance de tu mano en 14, 3 y 1 Aefip, asociación de empleados fiscales e ingresos públicos, seccional Mercedes y sus 7 agencias y distritos, siempre junto a sus afiliados brindando turismo, seguros, telefonía, asesoramiento legal, cobertura gremial, convenios de salud, emergencias, subsidios por nacimiento, adopción, maternidad, matrimonio, también regalos día del niño y útiles escolares, organización, participación y compromiso. Esto es nuestro lema, Secretario General Juan Martín Andrés, apoyando el deporte mercedino. Minimercado Los Chufitos, en calle 1431, te ofrece la mayor variedad, cantidad, calidad y precio, en todos sus productos, tarjetas de crédito y débito. Ah, abrimos todos los días del año, de 8 a 22. Minimercado Los Chufitos. Laboratorio Óptico Subigaray, es profesionalismo, tecnología, seguridad y la mejor atención, en calle 20, número 707. Laboratorio Óptico Subigaray, protege tus ojos. Buen gusto, calidad, precios y buena atención, en Simona. Las mejores marcas en ropa, para damas y caballeros, calzados, carteras y mucho más. Testes Neumáticos es una empresa que dio sus primeros pasos en el año 1954. Actualmente, después de 60 años de vida comercial, sigue brindando una amplia gama de neumáticos, Bridgestone y Philistone, para automóviles, camionetas, camiones y tractores, servicios de alineación y balanceo computarizado, llantas, reparación y repuestos para el tren delantero de su vehículo, amortiguadores y baterías. Lo invitamos a que recorra nuestra red de servicios por la provincia de Buenos Aires y la Pampa consulte en promociones. Testes Neumáticos, pasión por brindar servicios de calidad. CIMES. Somos una marca nacional, con presencia en el mercado desde 1971 y con franquicias autorizadas a lo largo y ancho de todo nuestro país. A través de estos años, nuestra actividad principal se fue modificando, dado que, inicialmente, era solamente la elaboración de soda. Y en la actualidad, nuestros franquiciados elaboran también aguas, gaseosas, aguas saborizadas. CIMES. Pureza bien protegida. Volvió el frío. Volvieron las cuotas sin interés. A Bringeri y tu tarjeta. Vuelve a jugar de titular. 12 cuotas sin interés. Y 18 cuotas fijas todos los días, en todos los productos. Además, las mejores ofertas con tu crédito personal. Smart TV BGH. 49 pulgadas Full HD. 16 cuotas de 1.899 pesos. Si comparás bien, elegís mejor. Bringeri. Nos une la confianza. ¿Querés cuidar tus bienes? Poleschi Seguro Generales, con las mejores compañías. Y ahora, cuidamos tu salud con Suite Medical. Poleschi Seguros. Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo tal? Julio Cámpora, ex director de deporte en nuestra ciudad, hoy en otras actividades. Pero bueno, me parece muy bien que venga acá, porque algo que ver con todo esto tiene usted. Esto es realmente un orgullo para la ciudad de Mercedes. El hecho de que se haya terminado con la intendencia del doctor Uctaro me parece maravilloso. Darle continuidad a algo que se comenzó. Allá en la última etapa, que con Carlos Salva estamos cumpliendo esta idea de tener un gimnasio más en la ciudad. Yo realmente los felicito a todas las autoridades que hoy comandan la ciudad de Mercedes, que han hecho esta maravilla. Que son obras que quedan para la ciudad de Mercedes. Y lo mejor que podemos hacer es obras que queden y que podamos disfrutar de todos nuestros hijos, nietos y todos los que vengan detrás. Una gran cantidad de personas y chicos y grandes van a pasar por este lugar. Realmente. Una vez se recuerda cuando se inauguró este otro gimnasio, allá por el año 1983. Nunca se pensó que íbamos a tener otro más al lado, ¿no? Muy lindo. Y muy lindo. Y la verdad que estos son sueños que se cumplen y, bueno, que realmente lo disfruten y que simplemente los que tuvieron algo que ver, tuvimos algo que ver en esto, simplemente dejaron un aporte para la comunidad de Mercedes. Yo lo que veía y lo que hablaba al principio con el vicedirector de aquí, es que se había ido haciendo en etapas distintas, en políticas distintas, pero todos dejaban algo para que lo siga el otro. Exacto, exacto. Comenzó con el doctor Giosio cuando aquí había una pequeña casa que se vino abajo, se hizo un playón. La gente de la cooperadora trabajó muchísimo en ese playón que se hizo, después se empezó a cerrar, después se proyectó el gimnasio y, bueno, hoy creo que el beneficio es para toda la ciudad. Muchísimas gracias. No, yo le tengo que agradecer a toda la comunidad de Mercedes que tanto pone de esto y que realmente lo utilicen, que es lo fundamental. No voy a emocionar yo. Gracias. Me lo veo. Julio Campora, ex director de deporte de nuestra ciudad, pero a ver, para un cachito, pero ven y seguime, seguime porque tenemos el actual, tenemos todo acá el actual, porque por ahora, perdón, el actual director de deporte, estamos acá tenemos al chino Silvestre. Bueno, un orgullo chino estar junto a vos un día tan importante como hoy. La verdad que, sí, gracias por estar siempre y un día importantísimo para toda la educación física y todo el deporte de Mercedes y muy contento por poder inaugurar esta obra impresionante que hemos podido... Esa es la palabra. Yo estuve sacándole fotos adentro, mirando, es impresionante. Sí, sí, la verdad que ha llevado... ¿No había visto otro muy así en muchos lados? No, no, supongo que habrá en alguna ciudad, pero bueno, es un gimnasio de 1150 metros, más o menos cuadrado, tiene una cancha central de alrededor de 40 metros por 20, con medidas oficiales para jugar futsal y para jugar handball, tres canchas de volei, una cancha de sexto vol, que está pintada en la superficie, superficie especial. Recién le comentaba a uno de los chicos de tu programa, que me consultó dentro del gimnasio, todas las características, así que, nada, bien el cerramiento, el detalle que han tenido los arquitectos de la municipalidad, que han trabajado este tiempo en modificar un poco el proyecto que estaba... ¿Qué panizo? Que había quedado armado desde la... Claro, lo que hicimos fue, con los profes del polideportivo del C40 y con los arquitectos de la municipalidad, darle la forma necesaria para que quedara lo más adecuado posible para la práctica del deporte, y bueno, como verán, en las paredes hay una parte que es de mampostería, otra parte que tiene una chapa transparente, que eso hace que te ingrese luz constantemente durante el día, y bueno, el cerramiento del techo, el piso de paredes, el piso de goma profesional. La verdad que es un sueño estar inaugurando esto, porque era uno de los objetivos... Ser el director de deportes más todavía. Sí, bueno, me toca estar en la dirección de deportes a mí, pero bueno, nada, la verdad que la gestión del intendente Ustarros está permitiendo que estas cosas sean realidad, y Juani es una persona que está constantemente generando proyectos en todas las áreas, y bueno, gracias a Dios con el deporte, estamos trabajando muchísimo y haciendo muchas obras para la ciudad, ¿no? Bueno, cuéntame, Chino, ¿qué va a pasar esta noche? Y esta noche, desde las 6 de la tarde, tenemos encuentros de escuelitas de fútbol de todos los clubes de Mercedes, va a haber 12 clubes de la ciudad participando de un encuentro de esparcimiento, jugando al fútbol de los chicos, no es torneo ni mucho menos. Luego hay un partido de la Escuela Municipal de Futsal, una exhibición, una exhibición del fútbol femenino de Mercedes con varias jugadoras de fútbol de Mercedes, y luego de eso, de las 20 horas, 20, 15 horas, empieza el partido principal de la jornada, donde va a haber futbolistas reconocidos de la ciudad, que juegan a nivel... ¿Algún nombrecito por ahí dando vueltas? Va a estar Matías Silvestre, va a estar los chicos que están jugando en Luján, que son Thiago Portesi, Pepe Chenone, el Chinito Pérez, ex jugadores como Lucas Montero y Fernando Monner, la Loba Bomagio, que lo invitamos... Ah, sigue jugando... Venga a hacer unos goles y la Loba accedió a estar con nosotros, viene un ex jugador de Boca, Seguiel Vicente, que en este momento está jugando en Tristán Suárez, Omar Hassan, que también es ex jugador de Boca, que ellos dos hicieron inferiores con Matías Silvestre... ¿Eso va a ser a partir de las 20? Eso a partir de las 20, son alrededor de 20 jugadores, así que bueno, nada, esperemos que la gente se acerque a ver este espectáculo y a conocer el gimnasio. Y ahora hacerlo funcionar. Y ahora ya estamos a fondo, con un montón de actividades para llevar a cabo en este espacio. Eso es lo bueno. Sí, la verdad que sí. Bueno, gracias por laburar. Gracias a vos, Carlos. No tendríamos trabajo con nosotros, si usted no labura. ¿Estás laburando mucho este año? Sí, sí, hace dos, tres años que no tienen mal, no tienen mal, se trabaja mucho. Bueno, che, gracias. Gracias a vos por estar. Felicitaciones también. Gracias, gracias. Nos vemos. El chino Silvestre, actual director de deporte de la ciudad de Mercedes, que le toca, bueno, llevarse esta linda parte de la historia. ¿Cómo anda? Buen día, muy bien, muy contento. Felicitaciones. Felicitaciones a todos, la verdad que ha sido un trabajo excepcional, donde hemos escuchado mucho la opinión, el conocimiento y la experiencia de todo el grupo humano hermoso y grande que tiene el Poli. Y bueno, sobre la base de muchos aportes, muchas ideas y con el financiamiento municipal. ¿Esto es todo íntegramente municipal? Esto es todo 100% municipal. Nosotros veíamos la necesidad de dotar al Poli de un espacio más, porque gracias a Dios... ¿Qué espacio le metieron, eh? Gracias al trabajo que vienen haciendo, están necesitando de más espacio. Vos ves que hay niños y gente permanentemente. Y bueno, cuando empezamos a soñar y a diseñar, pensamos en grande, pensamos en el largo plazo. Y una de las políticas que más me enorgullece es la de deporte, ¿no? Donde hemos diseñado y pensado una ciudad cada vez más deportiva, apoyando mucho a los clubes, a las instituciones existentes y trabajando arduamente para poder avanzar en una ciudad cada vez más deportiva. ¿Qué se siente ser el intendente que haga la obra de deporte más importante de la ciudad? Orgullo, orgullo, porque esto es gracias al aporte de todos, esto es gracias al trabajo de unidad que hay con todos los sectores, gracias a los vínculos de confianza que se fueron desarrollando en este tiempo. Y creo que estamos en un buen momento, en un buen momento donde vemos que la ciudad florece, que se desarrolla, que crece, que hay cada vez más obras, que esas obras son necesarias, porque nadie puede discutir que esto no le viene bien a la ciudad. Todo lo contrario, es un salto de calidad enorme, es jerarquizar y poner en valor el trabajo que realizan acá, como te decía, tantas profesoras y profesores. Y bueno, muy orgulloso, muy contento. A veces, cuando vos soñás o pensás algo, digamos, no se logra plasmar en lo material. Bueno, esto superó lo que nosotros pensamos en su momento. Si vos me preguntás que iba a quedar así de lindo, yo te decía que no, y por mucho menos, también me ponía muy alegre. Pero la verdad que esto es ejemplar. ¿Cuánto llegó la obra, Juan? Porque yo paso todos los días por la 32 y vi que iba rápido. Un año, más o menos. Pero es poco tiempo. Sí, sí, es poco tiempo. La hizo un proveedor de acá de la ciudad, lo cual nos enorgullece mucho, porque también es generar trabajo mercedino, JP Servicios. Y bueno, creo que este es el camino, ¿no? El camino de invertir en deporte. Hoy ves que la ciudad crece en salud, en educación, en cultura, en infraestructura. Y bueno, esto es un aporte más y a uno le da mucha energía para seguir adelante. Bueno, acá hay 2.120 pibes que vienen. Con esto va a ser mucho más. Sí, sí, esa es la idea, que sean cada vez más. Hoy vivimos épocas donde lo tecnológico atraviesa mucho a las nuevas generaciones y soy de los que creen que hay que ofrecerles alternativas cada vez más seductoras. Acá lo más importante lo tenemos, que es el recurso humano. Y bueno, ahora le pusimos en valor la infraestructura y lo que la gente ve como para que esto entusiasme, como bien marcas vos, para que venga más gente a practicar deporte en este lugar tan emblemático del deporte. De todas las edades. Bueno, seguramente esto lo van a usar permanentemente y bien. Esto lo vamos a usar a fondo. Creo que es lo más lindo, ¿no? Cuando uno sueña y diseña algo para que el pueblo y la gente lo utilice, es lo mejor. Bueno, y muchísimas gracias. Disfrutarlo. No vale emocionarse, voy a tener que decir alguna palabra seguro, porque esto es una obra realmente importante y no es para quedar bien. Es porque hacía mucho tiempo que no se veía algo semejante. Y es la obra más importante que hemos hecho en materia deportiva en cuanto a infraestructura. Y después te lo vuelvo a decir, yo estoy muy orgulloso con el trabajo de hormiga que se fue haciendo desde el primer día de la gestión en todas las áreas, pero también hoy especialmente hablando del deporte. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque no es que esto es solamente una gran infraestructura. Acá hay muchísimo trabajo. Acá se acordó incluso de la forma de inaugurarlo. Pero prevaleció la postura de la gente del poli, como correspondía, que lo van a usar todas las disciplinas, van a inaugurar. Pero no estuvimos enterando de acá. Así que muy contento. Bueno, Juan, y te digo lo mismo que le dije al chino silvestre. Gracias a ustedes que hacen todo lo que hacen. Nosotros tenemos un montón de laburo. Y bueno, y gracias a ustedes que también están siempre. Muchas gracias. A disfrutarlo y aquí se está yendo el señor intendente municipal, Juan Yustarros, que bueno, hoy le toca ser el intendente de esta maravilla de gimnasio o de estadio o llamarle como quiera, pero está puesto ahí. Y eso es lo bueno cuando las cosas se ven, se hacen y se pueden disfrutar. Nosotros aquí con Derrabuena ahora vamos a entrar al predio para poder ver de alguna manera, ir mostrándole con imágenes a la gente de lo que va a poder usar como cualquier hijo de vecino de aquí de la ciudad de Mercedes. Seguimos, Derrabuena. Bueno, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a las autoridades municipales, legislativas, autoridades educativas, alumnos, familias, profesores, público en general. Llegó el día. Con gran alegría y emoción, hacemos un sueño realidad. Un sueño que arrancó allá por el año 2000, con la iniciativa del director y su equipo de conducción de ese momento, Vici, Patricia, Maturo, Tere, acompañados por la Asociación Cooperadora. El sueño era contar con un playón para que las escuelas secundarias de la ciudad tuvieran un espacio para realizar educación física. Aquella iniciativa que con el correr de los años y el esfuerzo de muchas personas, primero con el playón, luego con el tapiar, luces y columnas, con la dirección de Silvia Apalesi, y así sucesivamente fue tomando forma en el imaginario de la comunidad del CED en hacer un gimnasio. Ese ambicioso proyecto, gracias al apoyo incondicional del municipio, al trabajo silencioso de todas las personas que pasaron por el CED, directivos, profesores, alumnos, cooperadora, entre otros. Hoy ese proyecto ve cumplida la etapa de la construcción. Ahora viene la otra etapa, la más linda, la etapa donde los chicos, los adolescentes, los adultos, todos nuestros alumnos del CED y la comunidad de Mercedes en general, puedan disfrutar de este gimnasio. En la actualidad, nuestro CED cuenta con una matrícula de más de 2.000 alumnos que van desde los 4 años hasta adultos mayores. Así que estamos más que felices de poder contar con este hermoso espacio para poder desarrollar nuestras diferentes actividades. Esperamos poder estar a la altura, cuidar y cumplir sus instalaciones junto a la dirección de deporte que siempre nos acompaña, haciéndole honor al nombre que hemos impuesto, un gran referente para todos los que lo conocimos. Agradecemos desde la actual dirección de nuestro CED a todos aquellos que desde un comienzo tuvieron esta gran iniciativa, a todos los que desde un principio se animaron a soñar en grande y nos contagiaron a los que fuimos llegando, a todos los que se fueron sumando con nosotros y nos ayudaron a hacer que este sueño se cumpla. Gracias. Gracias porque cuando uno sueña solo, es solo un sueño. Cuando muchos sueñan juntos, es el comienzo de una nueva realidad. Gracias. 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 Muy buenos días, chicos de las escuelas, autoridades legislativas, ejecutivas, educativas, público en general. Gracias. La verdad que hoy es un día muy emocionante por muchas cosas, ¿no? Es muy emocionante estar acá, estar inaugurando un gimnasio que realmente quedó mucho mejor de lo que creo que lo soñamos, lo pensamos. Y quedó mucho mejor porque cada quien le fue poniendo a quien le fue poniendo sin pronta porque realmente se hizo con mucho compromiso y mucho humor. Quiero agradecer muchísimo a toda la gente del Poli porque desde el primer día nos fueron marcando el camino, nos fueron indicando que era lo que se necesitaba con todo este conocimiento, con toda esta experiencia hermosa que tienen. Y también agradecerle, como se hizo referencia a la Secretaría de la Secretaría de Obras Pública, a las arquitectas, al arquitecto que trabajaron también poniendo lo mejor de sí para que hoy podamos vislumbrar este gimnasio que realmente está hermoso. Ahora bien, esto es lo que vemos. Recién Fabián, en palabras muy sentidas, muy lindas, muy cálidas, muy profundas, hacía referencia al profesor, a Pablo Brienza. Recién tuve la oportunidad, recién tuve la oportunidad de hablar con sus hijos y con su mujer, que fuera su mujer. Y también le dije que uno lo conoció, lo tuvo como profesor. Hicimos un viaje a San Luis, recuerdo. Y esas cosas te marcan, y te marcan para bien. Fabián también hacía referencia a esta institución por el pasado, por el presente y por el futuro. Y suscribo plenamente esas palabras. Y esas palabras de Fabián sobre Pablo, son palabras sentidas, palabras profundas, pero palabras reales. Hoy vivimos en un mundo cada vez más virtual. Entonces se torna cada vez más necesario generar estos espacios que sean espacios de encuentro. Y hay cosas más lindas que ver a los jóvenes, ver a quienes dejaron lo mejor de sí acá, en esta institución, para formar generaciones, para formarlas en valores, para formarlas en lo esencial que debe tener una persona en la vida. Y cuando uno dice que esto lo hacemos entre todos, no es un eslogan, es una realidad. Y entre todos, no somos nosotros, no es la gestión actual. Hacían referencia al año 2000. Sueños, trabajo, esfuerzo, proyectos. Y eso es lo que hace una ciudad. Que sus ciudadanos, que su gente sueñen, que se una en lo importante, que trabajen codo a codo, por lo más importante, la educación, el deporte. Yo te quiero agradecer, Fabián, públicamente también, haberme complementado una visión sobre el deporte que no la tenía. Y que hoy tratamos de llevarla adelante desde la gestión, no solamente con el poli, con todos los clubes, en toda la ciudad. Porque realmente es lo que sentimos, es lo que pensamos y es lo que creemos. Que si tenemos una ciudad donde en todos los lugares hay cada vez más espacios, donde la gente se encuentra para practicar deporte, para disfrutar, para reírse, para tener vivencias reales, eso hace que nuestra ciudad sea mejor. Después, los espacios pueden ser mejores o peores. Pero lo esencial, es lo que decía Fabián, lo esencial es lo humano. Lo esencial es esa capacidad de disfrutar, de divertirse, de pasarla bien. Y para eso se necesita el encuentro, para eso se necesitan los ámbitos. Y humildemente creo que hemos logrado, con esto, generar un gran ámbito. Y lo más importante ya lo tenemos acá en el poli. Que es el recurso humano, que es la gente, que son los profes, los hombres, las mujeres, que todos los días abren las puertas, reciben a los chicos, que incorporan a nuevos profesores y los forman en valores. Yo he participado de varias reuniones donde hoy hay gente que está jubilada. Yo digo con él mismo, eso que decía Fabián, ese brillo en el ojo de Pablo, el brillo en el ojo de muchísima gente. Lo veo ahora, ahora todos estamos felices, contentos, orgullosos de este gran paso. Así que, realmente un día muy emotivo. Creo que el lugar es esencial, porque si hablamos de deporte, el corazón del deporte en nuestra ciudad es esta institución. Creo que el nombre que han elegido es fundamental. Y bueno, lo quiero realmente felicitar a todos los que pasaron por el poli, los que están hoy, los que vendrán mañana. Y a todos, decirles a las escuelas que hoy nos acompañan también, que podamos articular cada vez más las convivencias entre las diferentes escuelas a través del deporte, que nos permite incluir, que nos permite integrar, que nos permite que haya una convivencia mucho más sana entre todos los ciudadanos. Así que, vuelvo a decirlo, un día de felicidad, de alegría, y ojalá que este gran espacio que supimos construir entre todos nos sirva como sociedad para unirnos más y para trabajar por la felicidad de todos. Muchas gracias. 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 Taekwondo, Chul Haksan, defensa personal para todas las edades y ambos sexos. Estamos en Mercedes y alrededores. Consulta por el lugar más cercano a tu domicilio, días y horarios. Te esperamos. Carnicerías El Dino, en sus dos direcciones, 10, 59 y 61, tenés ventas por mayor y menor, congelados, media red de cerdo, lechones, achuras, pollos, carnes de primera calidad, embutidos, condimentos, milanesas, ofertas permanentes. Y si vas a la 24, 3 y 1, a todo esto, agrégale proboletas, pastas, quesos, conservas, fiambre, escabeche, y en las dos, la mejor atención, carnicerías El Dino, en 10, 59 y 61 y 24, 3 y 1. La llave. Estetic Car, taller de chapa y pintura. Trabajamos con todas las compañías de seguros, tarjetas de crédito y débito, tecnología de avanzada, cabina de pintura, banco chapista, soldaduras por punto, laboratorio de colores. Estamos en 101 y 102, presupuesto sin cargo. Y la más especializada mano de obra, Estetic Car. Aberturas Varese, somos fabricantes de aberturas de aluminio, sistemas Herrero, Rotonda y Módena. Trabajamos estándar y a medida. Venta de puertas de chapa inyectada y puertas placas. Presupuestos sin cargo. Aberturas Varese. En calles 33 y 34, Granja San Patricio incorporó productos de rápida cocción. Pollo crocante, medallones de espinaca con jamón, para celíacos y vegetarianos. Toda la variedad de papas MS Cain. Y por supuesto, nuestra ya conocida calidad en pollos, huevos, lechones, chivos, pavitas, patos y mucho más. Nuestra higiene y calidad nos caracterizan. Granja San Patricio. Roticería All Chef. Desde 1979 al 2019, 40 años sirviendo la más exigente mesa mercedina. Solo llama al 4-23020 y lo llevamos a tu casa. En la medida 30, casi 21, te esperamos con la mejor atención. Roticería All Chef. Sinónimo de higiene y calidad. Oxi Mercedes. Ferretería industrial, todo para bosques y jardines. Amplio stock en bulenería, maquinarias, cortadoras, bordeadoras y más. Las mejores marcas. Aceptamos tarjetas de crédito y débito. En calles 31, entre 14 y 12. Acercate Oxi Mercedes. 20 años iluminando Mercedes. Mercedes Electric Gas. Tiene el más amplio stock en elementos de electricidad y accesorios para que tu casa luzca de maravillas. Realizamos reparaciones y asesoramiento personalizado. Dos respuestos. La mejor atención y más. Eléctrica. Cierra la puerta y abre tu corazón. Grupo Mazuca. Seguros generales, automotos, armas personales, de vivienda para comercio y empresas de embarcaciones y más. Las mejores compañías. Asesoramiento sin cargo. Trámites en todo el país. Ahora en 18 entre 29 y 39. Teléfono 427-937. Grupo Mazuca. Ferretería CEF te ofrece bulonería, accesorios de acero inoxidable, artículos de electricidad, pintura, limpieza, industriales, maquinarias, herramientas de mano, eléctricas y mucho más. Lunes a viernes de 8 a 13 y 15 a 30 a 20. Sábados 9 a 13 y 15 a 19. Ferretería CEF en 47, esquina 22. Loco por todo, pizza libre, increíbles promociones, 35 variedades, consulta por cumpleaños, despedidas y agasajos. Loco por todo en 27, esquina 20. Prodelín, productos y artículos para la higiene, empresaria domiciliaria y hospitalaria. Calle 26, número 951, esquina 39. Teléfono 423-664. Prodelín, protege tu salud. Bar y confitería El Cabildo, tu lugar de encuentro. Bien, nos encontramos con Matías de Matei, ya ha finalizado el acto de inauguración, ya es un hecho todo esto, una inversión impresionante y aparte no hay muchos gimnasios con estas características, ¿no? No, no, la verdad que es un gimnasio, te podría decir que en la zona no hay un gimnasio con esta característica, con la tecnología que tiene el piso, vos fijate el techo parabólico, todo pensado al mínimo detalle. La luz natural para ahorrar un montón de energía. Totalmente, totalmente. O sea, fue pensado en un momento si iba a poner la luz natural arriba, después se pensó que mejor era si se ponían los costados. La verdad que es una obra muy pensada, yo quiero agradecer a los arquitectos de la Secretaría de Obras Públicas por el gran trabajo que han hecho y la verdad que es importantísimo lo que se ha logrado desde la Secretaría de Obras, que vienen trabajando muy, pero muy bien todos los quienes forman parte y también a los trabajadores municipales. Por acá hay que mover, para que esto se genere, uno ve la obra terminada, pero pasó por muchas oficinas para que realmente se vea concretado. Sí, sí, hay gente laburada. En esto por eso agradecerle a todos y para mí es un lugar muy especial, yo me crié en este lugar, en esta manzana, cuando acá estaba todo alambrado, tenía piso de asfalto, nos metíamos por un espacio que había para poder jugar desde este año, te estoy hablando de años 80, 85, 86, así que para mí es un lugar que es muy fuerte para mi afecto personal y es un orgullo. Parte de la alegría y ahora utilizarlo. Ahora, desde ya utilizarlo, y te cuento algo más, el chino lo estuvo recorriendo, por eso, de la importancia con Matías, con el hermano, todos sabemos quién es, y Matías cuando lo vio se quedó sorprendido y dice, esto es un gimnasio de primer mundo realmente, por eso te estoy diciendo a alguien que conoce mucho del deporte a nivel mundial, así que es un orgullo que Mano de Obras Mercedina, con diseño mercedino, haya logrado esto. La última, mi opinión muy personal, qué bueno que es cuando las gestiones van dejando cosas para continuar, ¿no? Como están haciendo ustedes para adelante. Exactamente, y esto fue un trabajo que se vino haciendo desde hace muchos años, yo te estoy hablando que en el 85 ya había un proyecto acá, alambrado, con piso de asfalto, pero se fue mejorando, después se puso el otro piso que hubo, se hicieron las paredes, gestión tras gestión se mejoró y se llegó a esto, que hoy por hoy, decisión política de Juani. Nos están sacando del aire. Bueno, listo. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Nos vamos. Todos los días, hueleando en esa esquina, tomando porquería para sentirte bien. Las alegrías que alguna vez tuviste, se fueron por el cañón y nadie te avivó. Tan solo ella te vuela la cabeza, te vuelca la cerveza y te cura el corazón. Con ese humo, ese maldito humo, transforma en esperanza tu desesperación. Por eso yo te quiero llorar. Adiós.